Se lleva a cabo el sorteo de la fase estatal de la Copa México 2019, la cual se realizará a partir del primer fin de semana del mes de octubre. Para el día 5, en la categoría femenil en los campos de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateo, se verán las caras el conjunto de Lumer ante Villadarista a las 12 del día. Sede Fudauri Azules de San Luis hará lo propio ante Olympics de Matehuala y Luxefi contra Selección Villadarista. En la categoría juvenil Sefor Pachuca San Luis se medirá con la Selección Villadarista Incaza Guerrilleros contra el Naranjo 04 Fútbol Club, mientras que Juniors Ortega jugará contra Real Sol de Matehuala. En la varonil abierta Selección Liga Zona Industrial encarará a Deportivo Villa de la Paz, Selección Liga Tangamanga ante Selección Liga Municipal de Cerritos. Silos Angostura División le hará los honores al Madero Matehuala, mientras que Cachorros de San Luis jugará contra Villadarista. De esta manera quedó conformada la primera fecha de la fase estatal de la Copa México 2019. Ya es tiempo como decía el presidente de la opción de que sobre todo la rama balonil nos dé resultados en un nacional, ya los juveniles ya fueron campeones en alguna ocasión, las chicas el torneo pasado dieron la cara por San Luis, y ahora estamos esperando que la rama balonil nos dé algunas ales para acá. Vienen equipos muy fuertes de Ciudad Valles, ellos se eliminarán en la sede de Rio Grande, la zona media, Ciudad Fernández reiteradamente califica las fases estatales, trabajan muy bien, esperemos que también por allá nos brinque un equipo que sea campeón estatal y que a la poste pueda competir de manera exitosa en el nacional.